Nos encontramos con el doctor Mario Díaz, que en este momento viene a dar una charla acerca de... Bueno, del descubrimiento, probablemente, creo que no es exagerado decir el descubrimiento científico del siglo, de las ondas gravitacionales. ¿Qué son las ondas gravitacionales? Las ondas gravitacionales son ondulaciones en el espacio, de alguna manera similares a las olas en el océano, pero se producen por el movimiento de objetos muy pesados, más pesados que el Sol, y que encima son compactos, es decir, que están en un volumen mucho más pequeño que el volumen del Sol. Esos objetos, de alguna manera uno podría decir, mueven el espacio, y ese movimiento crea ondulaciones que viajan a distancias enormes, gigantescas, los podemos detectar. Algo de esto había ya hablado Einstein en su teoría de la relatividad, ¿cierto? Un año después de desarrollar la teoría de la relatividad, él se da cuenta que las ecuaciones contienen ecuaciones de ondas, ondas como las ondas que uno tiene en las cuerdas de un violín. Entonces, se da cuenta que la teoría de él contiene la posibilidad de que haya fuentes que emitan ondas gravitacionales. En esa época no se sabía cuáles podían ser las fuentes, no se sabía claramente si esas fuentes existían. Por eso llevo tanto tiempo, creo que hubo que aprender mucho de astrofísica como para realmente llegar y desarrollar la tecnología necesaria para detectar las ondas. ¿Y en qué consiste la astrofísica? Bueno, la astrofísica es darse cuenta que, algo que no se sabía en esa época, que las estrellas se mueren. Las estrellas viven, se forman. Durante la mayor parte de su vida son una especie de balance entre dos fuerzas opuestas. La explosión, que es como una gran bomba de hidrógeno, que da la energía a la estrella, y la gravedad, que impide que esa explosión de la gran bomba de hidrógeno haga que la estrella se vaya para todos lados. Entonces, ese balance hace que haya una explosión en el centro de la estrella, pero la gravedad la mantiene en equilibrio por miles de millones de años. Eventualmente, el combustible nuclear, que se da lugar a esta gran explosión en el centro de la estrella, se acaba. Cuando se acaba, la gravedad gana. Cuando gana la gravedad, toda esa masa se compactifica, se hace muy chiquitita. Y se hace muy chiquitita creando distintos objetos muy extraños, como enanas blancas, son un tipo. ¿Cómo dijo? Enanas blancas se llaman, enanas blancas. El sol va a ser una enana blanca. Dentro de unos 5.000 millones de años, se va a convertir en una enana blanca. Estrellas más pesadas que el sol, se convierten en algo todavía más compacto que una enana blanca. Una enana blanca tiene el tamaño de la Tierra y la masa del sol. Una estrella de neutrones, que es lo que pasa cuando es una vez y media la masa del sol, o dos veces la masa del sol, dos veces el peso del sol, se confina al tamaño de una ciudad, no ya de un planeta. Y cuando la masa es todavía más grande, el objeto se hace todavía más pequeño. Se forma lo que se llama un agujero negro. Entonces, todos esos objetos no sabíamos que existían. Básicamente, durante la segunda mitad del siglo XX, es que descubrimos que hay estrellas neutrones, que hay enanas blancas, que hay agujeros negros. Y por lo tanto, que esos objetos son los objetos que en realidad permitían entender la teoría de Einstein. Lleva mucho tiempo darse cuenta que esos objetos existían. Y esta fue una de las últimas comprobaciones de la teoría, ¿no? Lo de las ondas gravitacionales. Probablemente ha sido la primera verificación de campos fuertes. Cuando digo campos fuertes, quiere decir estos objetos compactos, ¿no? Como agujeros negros, por ejemplo. La detección es un descubrimiento triple, en cierto sentido. Es descubrir que hay agujeros negros, de los que tenemos evidencia indirecta, pero esta es directa, que están de a dos, que chocaron, entonces sí, le he dicho que sea un sistema binario, es el segundo gran descubrimiento. Y el tercero es que emiten ondas gravitacionales, la pudimos detectar. El equipo que descubre las ondas gravitacionales, no todos, porque sé que son muchos, pero, ¿quiénes son los principales referentes? Yo nombraría a tres personas que ya han recibido varios premios y probablemente recibieron el premio Nobel. Ron Drever, un físico escocés que trabaja en el Instituto de Tecnología de California por muchos años. Ahora es un señor mayor. Está un poco enfermo, lamentablemente, pero ha sido uno de los grandes experimentales que dio un impulso decisivo a la tecnología para detectar las ondas habitacionales. Ray Wise, un profesor emérito del Instituto de Massachusetts de Tecnología. Y Keith Thorne. Keith Thorne es un astrofísico también del Instituto de California de Tecnología, que por muchos años trabajó en desarrollar la teoría para entender que las fuentes existían y que se podía esperar detectar las ondas. Yo diría que esos son los tres nombres. Hay mucho más alrededor de todo esto y hay un equipo de argentinos que también está abocado a esta tarea. Vamos a ir ahora a un pequeño corte y enseguida los nombramos y vemos de qué se trata, ¿sí? Perfecto.